Hoy en la serie de sobreviviendo 100 días en una desierta vamos a proteger nuestra isla y nuestra base del boss Pero para eso nos prepararemos con todo lo necesario para poder vencerlo y de esta manera poder domesticarlo Además veremos el nuevo tiro que apareció en la isla Goblin y a ver si también podremos domesticarlo Pero no solo eso ya que también nos encontramos con una de las islas secretas y hoy veremos que es lo que contiene Y si te gusta el video y no quieres perderte los próximos capítulos no olvides suscribirte ya que nos queda muy poco para llegar a los 500.000 Y ahora si que si, vamos con el video Amigos miren lo que he descubierto que puede hacer nuestro fungus miren Hace unos días mostré que hacía como una cosa rara en su interior pero miren esto de aquí si que hace narcóticos O sea es increíble la nueva o la habilidad que tiene nuestro humilde fungus el tiburón Y lo que voy a hacer ahora va a ser colocar el nombre a nuestras nuevas criaturas gente let's go Eh ok amigos estos serian los nombres de nuestros Eh hello Goblin hace algo tiene algo a ver no se si tiene algo especial este Goblin Uy va a pegar justo y va a matar a este man Bueno en fin gente tenemos que prepararnos porque dentro de muy poco va a venir el boss que acabamos de derrotar Así que gente vamos a prepararnos tenemos que elevar a todos nuestros dinos Y me comentaron que queréis que domestique a un goliad a un escorpión para poder hacernos la vida más sencilla contra el boss Así que gente voy a hacer eso también Pero antes amigos vamonos directamente a la isla Goblin a ver que dino ha spawneado gente let's go Vale amigos aquí tendría que ya aparecer el nuevo dino que puedo domesticar Bueno acaba de aparecer un Goblin ahí abajo mirenlo un chiquitito Y aquí fue donde nosotros nos colocamos para evitar morirnos madre mía Oye hay algo hay algo gente Ay no me jodas Acaba de spawnear un maldito Indominus Rex 100.000 de torpor oh my god Esto ahora mismo para nosotros es muy complicado domesticar gente Es verdad que tenemos los niveles para poder desbloquear su montura Pero gente 100.000 de torpor es demasiado para nosotros ahora mismo gente Pero bueno lo bueno que ya sabemos cual es el dino que spawnea después de eliminar al boss Así que vamos a volver a casa ya que tenemos que prepararnos para nuestro segundo round contra el boss Volviendo a nuestra isla conseguí encontrar una de las islas secretas que hay en todo el mapa Y esto fue todo lo que encontré Bien gente acabo de encontrar una de las islas secretas que hay en todo este mapa La verdad que la he visto varias veces pero no me quería acercar por si es algo peligroso Pero quiero ver si consigo encontrar aquí dinosaurios que nos puedan llegar a servir Esta isla oculta es la isla plástico Donde podremos encontrar 5 dinosaurios exclusivos Y una criatura muy especial junto a materiales únicos que solo salen en esta isla No puede ser No puede ser son creepers Son creepers man what Ay se puede domesticar Le gusta la carne es un poco extraño Estos creepers tienen pinta de querer explotarme y matarme gente Mejor no me acerco Hay un dodo dios mio es un dodo de juguete Son de juguete Dios aquí hay un montón de verduras Hay un montón de verduras aquí man Yo pensé que era un alfa pero es un track de lego gente Son todo de lego Son dinosaurios de lego What the fuck Entonces estos megalodones también son de lego No quiero meterme por si me van a matar pero me lo voy a jugar No man Hay lego rex ahí enfrente Son de lego los megalodones Man podríamos domesticar un rex de lego gente Para protegernos del boss No son de niveles muy alto Pero aún así sigue siendo rexes gente Son muy útiles Si domesticamos una pareja Una cría va a salir muy buena O bastante bien Por ejemplo estos dos son pareja ¿Se podrán criar? ¿Cree que se podrán criar los lego dinos? Y aquí gente hay una casa What? Hay una casa de minecraft Aquí gente esta isla es bastante extraña Pero es lo que tiene gente en las islas secretas Que pueden tener casi cualquier cosa Todos estos pronodinosauros que pude encontrar en esta isla Pero más adelante descubriremos todos los materiales que podemos farmear en esta isla Pero ahora tengo que prepararme para protegerme del boss Oh dios mio que la tensión Mijo me fui siendo la tensión Cámenes que primera cocina no tengo Estás loco Está grande pero tarda mucho en crecer gente Espero que estés preparado para cuando llegue el momento del boss Una más y lo tenemos gente Una más y lo tenemos Bueno al 100% impronta En fin amigos lo que quiero hacer ahora es domesticar Al tiburón que tenemos justo abajo nuestro Al goliad Y a algún escorpión Pero para eso gente no hace falta también hacer unos tiburros narcóticos Y flechas narcóticas potentes Las que utilizaremos gente son las que os gustaron mucho en la serie de Kaius Que son estas vale gente Aún así no utilizaremos las más rotas Utilizaremos poco a poco para evitar que sea muy aburrido Un Kai y 5k ponle Máximo por ahora Y luego seguiremos avanzando para domesticar dinos mucho más fuerte como el Nindominus Pero vamos a ir poco a poco Y lo bueno que alguna flecha narcótica sí que he conseguido desde los drops y eliminando dinos Y esto cuando tarda en caducarse Tarda bastante en caducarse la verdad Pero bueno Bueno no espera tengo una idea Hago pamba Y dividir todo Y así tendré 50 narcóticos de una Opa 500 de Q Easy Así que mientras se caducan y se preparan los narcóticos Voy a domesticar los dinos pasivos Creo que el tiburón de abajo era pasivo Le gustaba la carne cocinada Puede ser Tengo aquí 28 Gente miren la cantidad de cemento que hay aquí Es que es una brutalidad el cemento que hay aquí gente Van a ver dos Un árbol hay aquí abajo What? ¿En qué momento bajó este man aquí? Van a ver Este es nivel 85 Nivel 15 Aquí hay otro Nivel Nivel 20 Hay otro ahí nivel 15 y 20 Eso no hay Ok Ah le gusta la carne de primera cocinada Oh my god Tengo que darme prisa Porque va a venir el boss Y como me pide sorpresa Y no estando listo Posiblemente vayamos a morir Dios Dios ¿Y ese daño? Man what? ¿Por qué estaba quitando 179 de repente? No 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 Ese me lo da carne de primera Dios mío Vale amigo Los escorpiones no me dan carne de primera Así que voy a ver si consigo encontrar algunos estegos Ya que nuestra isla suelen aparecer Atención Atención mijo Antes de ir a por la carne de primera Pesca de cocina No tengo No tengo Ahora sí Let's go 100% puede ser 100% impront Ola va a ser fuerte gente este man eh Este nos va a agarrar el boss Y es que da tiempo Porque tarda bastante Pero le voy a poner carne que se me muere Aquí está Miren gente Ya tengo los narcóticos Let's go Ya creo que puedo hacer La de 5000 otra vez Puedo hacer 3 de 5000 Oh my god Gente let's go Encontré unos cuantos estegos Y pude conseguir la carne de primera Aunque perdí un estego de vista Y me asustó bastante Oh my god De ahí arriba La cociné Y ahora voy a domesticar A este tiburón con patas Otra skin baby No me queda muy bien la verdad Pero bueno Me lo dejé en un rato Vale Le damos este Son pareja Ojo que podríamos criar Ah no What este es otro ¿Qué hace este aquí ahora? Pero hay parejas de tiburones A gente no estaría mal Tener una pareja Y tener una cría Bien como ven Este como les dije No se puede domesticar Pone no tameable Así que menos mal Que conseguimos encontrar Nuestro mini arbolcito Para poder domesticarlo Y por cierto amigos Sí que se está caducando La antorcha Tiene 35 de 40 de durabilidad Así que No sé si es del todo infinito Pero bueno A lo mejor se queda en cero Y no se rompe ¿Quién sabe? Hoy no puedo salir Hoy 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 que la lío Hoy no puede ser Dejame salir Hoy que la lío No puedo salir Eh Por arriba puedo A ver Oh my god Pude salir No me lo creo Uff Tengo que tener más cuidado Oh por fin la última Dios mío Let's go Nombre en los comentarios De este man Voy a sacarlo de aquí Solo tienes que darte la vuelta amigo No está difícil Mire gente Tenemos nuestro tibur Voy a poner las habilidades en otro lado Por si le pego a alguno También lo que quiero hacer Ya que estoy Y solamente son dos carnes Es domesticar al macho Creo que el macho es este de aquí Vale Y ya cuando esté listo Volveré y le daré de comer Let's go Ahora vámonos Por fin Gente este dinero me encanta Dios Está muy muy guapo A mí vas a ver Puedo hacer esto Puedo saltar Oh my god Puedo pegarte con esto así Oh Hola que farmea berries Farmea árboles A ver Farmea árboles Ah pego tres veces seguidas Yo le he dado click Una vez solamente Estadísticas Bueno no está mal Bastante normalito Pero le sube buena vida A ver si tiene algo Una pasiva Una habilidad aquí Gotohan Es igual que el Que nuestro guerrero Gente es igual eh Mira como salta Mira como salta Ole ole En fin Y nuestro Ironwood Aún le queda un rato Gente 40% Aún le queda Va a tardar años este man Bueno ya con este man Voy a guardarlo en Creopod Para que vaya subiendo niveles También y se vayan curando Porque en Creopod Bueno en estas Creopod También se recuperan amigos Y lo que va a hacer ahora gente Es ver cuánto le queda a este man Quiere comer Quiere comer Boom Lo tenemos Ya tenemos para sacar crías Si es que se pueden criar Espero que sí Pero vámonos directamente A ver qué hace falta Para domesticar a un Goliath Solamente durmiendo 11.000 de torpor Nivel 100 Este lo voy a tamer Este es el que tengo que tamer Si le gusta 4 de carne de primera Y si matándonos Este lo tenemos Vale tiene 11.900 de torpor ¿Puedo tirar flechas Desde arriba de este man? Oh What increíble Solamente tengo 4 flechas De 5.000 gente eh Así que hay que aprovecharlas Con que le dé 3 Aunque malgastaría una eh ¿Puedo hacer otra? ¿Puedo hacer una de 1.000? No puedo No tengo narcóticos Pero bueno Tengo 43 flechas normales Con eso lo podemos seguir durmiendo Ay tengo miedo Dormir a mi Dino Tengo una idea mejor A ver Hacemos esto En pasivo No te mueras por favor Y nos movemos Como Spiderman Hacemos así Mira está lleno ahí De Goliath Guardamos Tiramos Y somos Spiderman Vale se percata de mi No quiero Uy Dios mio No quiero Vale eso Que se meta ahí Al agua profundo Porque se va a ahogar Al dormirse Desde aquí Apuntando bien Le damos 5.000 No hay que fallar 5.000 otra vez Está huyendo Está huyendo No le queda nada Gente no le queda nada Tengo que cambiar de flechas Para evitar gastar las buenas Y ahí Le damos con esta Y cayó Let's go Cayó gente Lo tenemos Le podemos dar carne Sin problema Gente Porque le bajó la comida Allá a tope Está comiendo Está comiendo Está comiendo 100% efectividad Y por favor Que ese man no nos vea Dios Un nivel 182 Gente este es buenísimo Vale lo tenemos Lo tenemos Me voy Me voy Tal cual vinimos Nos vamos Como Spiderman La guarida de los Goliath La llaman Oh y otro 182 Hombre Y el nuestro ¿Qué es? Gente Nuestro Bigfoot Bueno tiene skin de Bigfoot Pero no es Bigfoot Realmente es este Sembra gente Es decir Que si se pueden criar A ver comportamiento En teoría se pueden Podríamos tener una cría Increíble De Goliath Gente Pero bueno Vámonos a casa Antes de morir Mal amigo Ya estamos en casa Nuevamente Y quiero probar A nuestro Bigfoot Goliath Bumba Ah hace falta montura No way Man hace falta montura A ver Mal amigo No hace falta Esta de aquí 25 de metal Y lo tenemos ¿Vale? Pero creo que Se hace en el inventario De nuestro ¿Dónde está? De este man Se hace en el inventario De este man ¿Puede ser? Oh bueno Este no De este man Eh Bueno En este man Por fin En Zeus Estuve buscando Donde hacer la montura Pero en este dino No era posible Ya que me hacía falta Otra variante De este mismo dino Por cierto Antes de seguir Vamos a ver si estos manes Pueden tener una cría Ah no pueden tener hijos No pueden tener hijos Y domesticados para nada Bueno no importa Lo que sí que importa Es que tengo que averiguar Cómo hacer esa montura Porque no puedo Ahora mismo A lo mejor Habrá que domesticar A otro de estos guerreros Amigos Uno que sea más herrería O algo así Nosotros tenemos el de El hacha Domesticamos el de la espada A ver qué tal Porque no puedo hacerlo En ningún lado Solo son dos carnes Este man Toma carne Una más y lo tengo Y esto más o menos Lo tengo en la cabeza Porque algunos me lo comentaron Que son diferentes O sirven para diferentes cosas Depende del arma Que tengan en la mano Este tiene la espada Y el nuestro tiene El hacha Esa de ahí Así que a lo mejor Se hace el inventario De este de aquí Ojalá que sea así Me voy a hacer otra skin De mientras A ver Oh, oh, oh Están mil veces mejor Que la anterior Dios, estás muy bien hecha Soy El opalodón O algo así Toma amigo Toma Let's go A ver Bueno, lo pruebo en casa Mejor, ¿vale? Mal amigos Este es el nuevo Que hemos domesticado No tiene otra cosa Más que Gotohan Es lo mismo No es diferente Hace lo mismo Oh my god Desapareció A ver ahora Tampoco mal Dejo este man Hunting todo ese tiempo Que pone ahí Hunting Mil setecientos Mil ocho O sea, mil setecientos segundos Lo dejo ahí No sé qué hacer Recuerden que está por aquí Más o menos Y en medio ahora vemos Casi gente Porque no me queda otra Porque quiero hacer La montura de este man Que nos vendrá súper bien Para el boss Y le soy muy bien A esta investigadora Man, es increíble Bueno amigos Estuve investigando Ahora un rato Y si no me equivoco Esto no es lo que Estamos buscando Esta cosa invisible Que está haciendo Aunque lo dejaré Para ver qué pasa Es el man De estos Que no tiene el hacha Que no tiene la espada Y es el que tiene El mazo O el martillo Así que vamos a buscar alguno A ver si lo conseguimos encontrar Que tenga el martillo Aunque va a abrir Este todo lo primero Oh my god Oh my god Creo que por aquí había otro No sé si tenía el mazo Espero que sí Por favor No, tiene espada Este de aquí Tiene espada Pero sé que había más Sé que hay un montón De estos dinos por aquí Hay otro Espada Man, no Por favor Necesito darme prisa Que el boss va a venir Voy a morir ¿Este? ¿Es este? Oh, let's go Gente, hay uno justo aquí Man Dios, creo que ya va aquí Desde el principio Toma comida Domestícate Pero me hace falta más carne De primera, gente Tengo que matarlo rápido Que si no se me acerca Es y le vamos a pegar en el área Vale, perfecto Vale, gente Ya tengo la carne Voy a esperar a que se haga esta Y voy a domesticarlo What the fuck Está ahí dentro de la roca ¿En serio? ¿Cómo acaba de aparecer ahí dentro? Me voy a desmayar Me desmayo No se rompe esta roca Por fin Dios Casi me desmayo Literalmente Ok, le queda uno más Y lo tenemos Por fin, por fin, por fin Bumba Lo tenemos Ahora me lo llevo a casa Set up en shop O sea, transformar en Esto, en tienda Oh my god Aquí está Mira, mira, mira Funciona, Dios mío Es esto Esto es lo que os quería mostrar Desde el principio Pero No me había fijado Que ahora depende De lo que tenga Será una cosa u otra Ok, gente Entonces aquí ya puedo hacer Especial order Mira, aquí ya puedo hacer Las cosas Estos materiales Las armaduras Oh my god Gente Hemos descubierto Algo increíble Monturas Aquí está La mid tier Vale, vale, amigo Lo tenemos Muchas gracias, señor Usted es increíble Y ahora nuestro amigo Invisible de aquí A ver qué hace De aquí a un rato Ah, lo que me hace falta Es 25 lingotes Y eso sí que no lo tengo Voy a tener que ir a farmear, gente Ok, con 100 de metal Me vale para tener 50 lingotes Así que Perfecto, amigos Y por cierto Este casi ya está, gente De 91% Con todo lo que hemos tardado Aún no hemos domesticado Los escorpiones Pero creo que no nos va a dar tiempo, gente Tengo que levear al goliath Y tengo que levear a este man Y el boss está a punto de llegar, gente Así que hay que darse prisa En levear a los dinos que tenemos Así que Mientras hace el metal Me llevaré a este man A levear Estaba por levear al tiburón Cuando de repente El cielo se puso Muy extraño Uy, se está poniendo el día Bastante turbio, gente Bastante turbio Se está poniendo el día Yo creo que ya mañana Viene el boss, gente Sí, amigos Parece que el boss Está muy cerca de llegar Así que hay que darse prisa Aunque antes vi la pasiva De nuestro tiburón Y no estaba tan mal ¿Y qué pasiva tiene? G-Character Harrare Color 10% de melee Y estamine daño No, bueno, está bien Le vi todo lo que pude al tiburón Y me di cuenta Que estaba haciendo Demasiado calor Madre mía, gente Está haciendo demasiado Demasiado calor Me estoy muriendo hasta de aceite Incluso Me he tenido que sacar La pincera de metal Porque me estaba muriendo de calor, gente Dime que ya tengo el metal ¡Lo tenemos! ¿Dónde está la herrería? Aquí está nuestra herrería A ver, amigo Toma Vale, esta es la que tenemos que hacer Let's go Hacemos la montura del Goliath Hay que eleviarlo durante todo este día Este Goliath ¡Ah, me comí un narcótico! No me duermo, por favor Dime que no me duermo No me creo que me duerma, ¿no? Uf, menos mal Casi me duermo por comerme un narcótico, man ¡Diablo, miren! ¡Miren qué bueno que está este man! Dios, man A ver qué peleas tiene ¿Puedo pegar? ¿Puedo pegar y pegar y pegar otra vez? ¡Puedo escupir fuego! ¡Hala, qué épico el salto, man! Vale, la verdad que está muy bien hecho Necesito otra habilidad Bueno, el fuego Sulfurto, create fireball ¡Oh, my God! Que con sulfuro, gente Puedo tirar bolas de fuego El problema es que aún no he visto Dónde encontrar el sulfuro Pero bueno, ya Quizás encontraremos en alguna isla Hay demasiadas En fin, me voy a llevar a este Goliath, gente Porque mañana viene el maldito boss Así que voy a irme a elevar allí Justo al frente Donde están todos los... ¡Me estoy insolando! ¡Me estoy insolando, gente! ¡Dios, qué calor hace! Bueno, bueno, voy a elevar ya mismo a mi Goliath Voy a estar toda la noche elevando ¡Ay, miren! No me hacen... No me quieren atacar Pues yo sí Estuve elevando lo máximo que pude a nuestro Goliath Hasta que ya le costaba subir de nivel Así que volví a casa Y me encontré con esto Dime que sí, por favor ¡Oh, my God! ¿Le hace falta montura? No le hace falta montura, gente Justo acabo de terminar de elevar al Goliath Ya que le está costando mucho subir de nivel Y acabo de ver que nuestro End Ya está listo Me lo llevo a elevar, gente No me importa Bueno, espero que sea fuerte, por favor ¡Dios! Gente, es enorme Ya deja de pegarme, desgraciado 800 y sigue vivo este desgraciado ¿Qué pasa? Murió Let's go A ver cuánta vida le sube ¡Oh! Le sube un montón de vida Dios mío, gente Hemos dado con lo que nos hacía falta Para derrotar al boss A ver ahora cuánto quito ¡Bumba! ¡1800! Soy muy lento, gente Pegando Pero también aguanto mucho Creo que es como medio tanque este man Así que puede ser que para el boss No venga muy bien ¡Oh! ¡Hala, guau! Lo que acabo de descubrir, gente Puedo agarrar con mis manos a los dinos ¡Muere! Bueno, uno que me queda aquí arriba Si el boss me desmonta Está bastante bien Aunque está bastante alto Pero tengo paracaídas infinitos Easy ¿Creéis que este man Me lo puedo llevar en el hombro? A ver Quédate aquí, fungus Un momento A ver ¡Bumba! Recoger ¡Oh, my God! Lo puedo llevar en el hombro ¡Lo puedo llevar aquí! ¡Míralo! Miren, gente ¿Dónde lo puedo llevar? De hecho, no me pesa nada ¿Tiene reducción de peso? ¡Oh, la madre! Le pesa 0.5 La mayor reducción que he visto en siglos Y ven aquí, amigo mío Ya solamente me quedaba esperar Hasta que se cure el árbol Y lo que hice para que se cure mucho más rápido Fue utilizar la recompensa que nos dieron Tras derrotar al primer boss Y esto cura muy, muy rápido la vida Y mientras estaba ocorrando el árbol Me puse a ver si el boss ya había aparecido Amigos Veo una vida Acabo de ver una vida allá abajo, amigos ¡Ahí está el feral ogro! Vale, amigos Es exactamente el mismo Al cual nos enfrentamos la última vez Pero lo uno, gente Es que ahora estamos mucho más preparados Y creo que voy a empezar Con nuestro Goliat, amigos Señor Goliat Por favor Da la talla, amigo ¡Oye tú, maldito ogro! Y aún sigue con los brontos, gente Miren O sea, no hace daño a los dinos Mira Nosotros sí que recibiremos daño En otro momento Vale, sí que tanqueo más, gente Me quita 300 En vez de... ¡Ay, Dios mío! En vez de quitarme 600 ¡Quiero pegarme yo con este! ¡Uy! Le pega... No, 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 mano Me estoy metiendo en un quilombo ¡Dios mío! ¡Qué fuerte es el Goliat, man! Vale, vale Bien, bien Lo malo es verdad, gente Hay que tener mucho cuidado Porque... ¡Ay! Me desmonta, me desmonta Que nuestro Goliat no tiene tanta vida Solamente tiene como 9.000 o 10.000 de vida Así que tampoco es tanta vida ¡Ah! Pero lo que podemos hacer es, gente Esto que hacíamos con el árbol Que era tirar curas Curas ¡Ay, me bajé sin querer! ¡Ay, Dios mío! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Dios mío! Se me le pasó lo mismo Quédame las curas Para que nos vayamos curando A Ruz súper, súper rápido ¡Dios, gente! No es rival para nosotros ahora mismo El Goliat es una locura, gente Muchas gracias por recomendarme Que lo dame Increíble ¡Muere, maldito! Esto por haber eliminado El señor de la noche Aunque tengo que tener cuidado Porque me estoy acabando sin estamina Al usar lo de la cura, ¿eh? Cuando te curas así rápido Pierdes mucha estamina Así que hay que tener cuidado con eso Probamos el árbol, gente Hemos visto que el Goliat Puede sin ningún problema Con el maldito ogro No está curado a tope Porque no he podido Y quiero ver también Si este árbol tanquea, gente ¡Ah, ahora te ves chiquito Desde aquí, maldito ogro! Lo bueno, gente Que tras eliminarlo Podremos conseguirlo domesticado Ya que, como saben Los bosses van a ir acumulándose Y van a acabar viniendo Todos a la vez Así que, gente Hay que estar bien preparados ¡Me quita solo 90! Me voy a desmontar ¿O no me desmonta? ¡No me desmonta! ¡Sí, mamán! ¡No me desmonta! ¿A ver cuánto me quita? Me quita solo 50, gente, man No tienen nada que hacer Contra mí ahora mismo Después de haber perdido La primera pelea casi De haber sufrido mucho Ahora mismo, mírennos No son rivales para nosotros Bueno, no es rival para nosotros Así que, maldito ogro Últimas palabras Últimas palabras, desgraciado ¿Qué? Dios, salió volando Mírenlo ahí arriba Vale, amigos Me ha dado también algo Mira, un casco de 800 de armadura No me lo creo Vamos a guardarlo Ya que dentro de poco Tendrá que aparecer Este maldito golem Bueno, este ogro Ya domesticado Como pasaba en la isla desierta De la primera temporada Así que, a ver si Acaba apareciendo en algún momento Si lo veo, os lo digo, amigos Voy a entrar para abrir este drop No, amigos Lo que me olvidé de probar Fue esto Contra el boss No me lo creo Soy un bobo No probé las mega flechas Me olvidé Estaba muy emocionado Con los nuevos dinos que teníamos Bueno, ya los probaré en otro momento Ya que solamente tenemos 100 Y hay que guardarlas Para que nos duren Lo máximo posible en la serie Let's go Let's go Ahí está Está domesticado para nosotros, gente No me lo creo Tardo mucho en llegar con este man Pero bueno Me apetece utilizarlo Quédate quieto Quédate quieto, por favor Miren, amigos No puedo ver nada Desde aquí arriba No se ve nada Es horrible Ahí está el otro cuerpo Encima muerto ahí arriba Es bastante incómodo de utilizar Así que por esa razón Quizás no luce mucho Pero si es muy fuerte Sí lo utilizaremos 700 Quito básicamente lo mismo Que él me quitaba No está nada mal, eh El único problema es que No puedo subirle ningún nivel, amigos Porque si no, obviamente Estaré demasiado roto Pero estas son las estadísticas Base 75.000 de vida Y 167 daño No está nada mal Ah, estoy ahí abajo Yo, admírenme Así que, amigos Mañana vamos a domesticar Algunos creepers Y algunos dinos de Lego Más que también Nos enfrentaremos A nuestro segundo boss Así que si no quieres Esperártelo No olvides suscribirte Y recuerda que puedes Hacerte miembro del canal Y tener recompensas increíbles Así que dale este video de aquí Si quieres ver el siguiente De la serie también